Dentro del proceso de formación académica de los estudiantes del programa de ingeniería agronómica de la Universidad de Nariño, se encuentra la producción de cultivos comerciales de clima cálido. Estas parcelas se trabajan en las granjas institucionales y al final de uno o dos semestres del desarrollo de los proyectos, se exponen los aprendizajes ante profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con el fin de explicar en detalle todas las variables del manejo y la solución de problemas. Los cultivos se presentan en estaciones, por donde circulan los asistentes, y en ellas se enseñaron sembrados de maíz, fríjol, yuca, soya, sorbo, cítricos, café, banano y plátano. El Fondo Granjas de la Universidad de Nariño cuenta con cinco granjas ubicadas en el departamento de Nariño. Una de ellas es la Granja La Quinta de Bomboná, ubicada en el municipio de Consacá. Esta finca es aprovechada al máximo como centro experimental de capacitación, de extensión rural y de investigación científica por los estudiantes de las facultades de ciencias agrícolas, así como por el programa de ingeniería en producción acuícola. Es un centro de referencia para la región, donde las comunidades campesinas pueden venir a efectuar su capacitación, pueden venir a mirar los experimentos, y hay una presencia permanente de los estudiantes de los programas y facultades que veníamos comentando. El día de campo están invitados los profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de los tres programas, el programa de ingeniería ambiental, el programa de ingeniería agroforestal, y el programa de ingeniería agronómica, y los estudiantes de los dos últimos semestres del programa de ingeniería agronómica. La finalidad es darle a conocer a la comunidad de la facultad, tanto de profesores como estudiantes, las actividades de los muchachos, y que ellos a su vez expresen a los que fuimos sus profesores el conocimiento adquirido durante su estancia en la Universidad de Nariño. Esas asignaturas manejo integrado de cultivos 2 y 3 involucran los cultivos de mayor demanda en Colombia, tanto como materia prima para productos de exportación en Colombia, como para el consumo interno. Entonces, los estudiantes deben estar capacitados técnicamente para enfrentarse bajo cualquier condición en ellos, porque los profesionales que nosotros estamos formando son para que trabajen en cualquier parte del país. Todos los cultivos fueron trabajados por nosotros, los estudiantes. La facultad nos ayudó con algún presupuesto para la consecución de algunos materiales. El resto, todo ha sido labor de nosotros. Y pues este día queríamos darles a conocer el trabajo de un estudiante, el trabajo de un agricultor, el trabajo de un técnico y de un ingeniero. Un cultivo de maíz, la cual nosotros hemos trabajado con una variedad regional de maíz blanco, y trabajamos principalmente dos desinaces de siembra. Durante todo el transcurso del semestre hemos encontrado diferentes problemas y diferentes dificultades, los cuales nos han ayudado para nuestro bien como estudiantes y nuestro futuro como ingenieros agrónomos. Encontramos problemas de plagas, como fue el gusano coibollero, el cual se conoce como spodoptera frugiperda. También encontramos un virus, el vidrio rayado de vino del maíz. Y encontramos unas deficiencias, deficiencias principalmente marcadas en deficiencias de fósforo y nitrógeno. Entonces, nuestro trabajo consistió básicamente en el manejo del cultivo y cómo contrarrestar estos problemas, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido durante nuestra carrera, manejando principalmente productos que sean amigables con el medio ambiente, utilizando un control biológico, utilizando fertilizantes que sean aptas para nuestro suelo, que no se degrade y principalmente también un trabajo en equipo con mis compañeros. Como podemos observar, aquí tenemos un cultivo de yuca. Lo sembramos en el mes de septiembre, aprovechando los meses de lluvia. Nosotros tenemos una estación meteorológica con la cual nosotros podemos acoplar los datos y establecer las fechas para poder aprovechar el agua. Las primeras labores que tuvimos fue el sembrado, se hizo un control de malezas con guadaña. Este es un buen método porque la yuca no se ve afectada. Problemas fitosanitarios por el exceso de lluvias son mancha parda, oidium, problemas de plagas como gusano cachón. Hay un ecosistema el cual permite el establecimiento de especies controladoras. Por ejemplo, la especie polistes, que es una avispa que depreda el gusano cachón, que es una plaga importante en el cultivo de yuca. Si aplicamos químicos, si aplicamos un insecticida que sea muy general, vamos a matar toda esa biodiversidad y no vamos a tener un control eficiente de las plagas. Van a haber picos muy elevados, poblaciones más altas. El cultivo de sorgón es muy conocido en Nariño, pero sí se produce muy bien en los departamentos del valle. Más que todo se utiliza para alimentación animal, en forrajes y concentrados y en alimentación humana para elaboración de harinas. Se realizó un control biológico natural teniendo en cuenta especies como polistes, chinches asesinos, entre otros, los cuales hicieron un buen control tanto de espodóptera como de otras plagas que afectaron el cultivo. Las ventajas del cultivo es que es un cultivo de climas secos. No necesita muchas precipitaciones, pero sí necesita un manejo de malezas, ya que es el mayor limitante, incluso más limitante que las enfermedades y las plagas. Debemos tener en cuenta que el cultivo de sorgo es muy ventajoso porque es un cultivo que se demora mucho menos tiempo en su desarrollo, soporta climas secos y es un cultivo ratacional. Aquí podemos observar, es un cultivo de frijol que con los compañeros, con mi grupo de trabajo los sembramos, son 2.500 metros cuadrados de la variedad Nima. Esperamos una producción de 3.400 kilogramos por este sector y una tonelada por hectárea. Se realizaron los procesos de preparación de suelo con dos aradas, una rastrillada, preparación a favor de la pendiente para que no se hincharque el suelo, control de arbences, plagas como son liriomisa y cerotoma. Características de este frijol principalmente es que tiene resistencia a antragnosis, que es una enfermedad limitante la cual puede reducir la producción. Además este frijol se lo puede asociar con otras especies de plantas como son maíz, cafetales. Básicamente estamos en un promedio de producción al límite de Nariño porque en Nariño pues son 1.2 toneladas y aquí estamos produciendo una tonelada por hectárea. Y en este momento nos encontramos en una parcela con cultivos de cítricos. Estos cultivos hay diferentes variedades como naranja, mandarina, limas y limas ácidas que son los denominados limones. En el momento que nosotros llegamos aquí empezamos con las labores de fertilización, manejo de plagas y enfermedades. Hemos corregido las escalas de pH. La parte de la injertación es muy importante en los cultivos perennes como es los cítricos porque esto les otorga una resistencia. Se ha llegado pues con el pasar del tiempo a que los árboles produzcan más de lo que anteriormente estaban produciendo porque ahora ya se está sacando frutas, naranjas, mandarinas que se las envía a pasto y la universidad se encarga de distribuirlas y de venderlas. Nos encontramos en una plantación de plátano. Aquí pues contamos con diferentes variedades clonales, dentro de las cuales tenemos FIA21, Dominico Artón, Dominico Artón enano, Pelipita, Gross Mitchell. La experiencia aquí ha sido más que todo académica. Contamos con la interacción del cultivo de café, el cual se lo maneja pues aparte del cultivo de plátano y pues tenemos presencia de cigatoca principalmente amarilla, aunque también hay presencia de cigatoca negra. Como plagas limitantes el picudo negro y el picudo rayado. Las labores que realizamos acá principalmente son podas sanitarias en las cuales dependiendo pues de la severidad del organismo pueden ser desoje total, una cirugía o un despunte. Realizamos labores de fertilización, de deshierve, también realizamos monitoreos para las plagas. Tenemos principalmente lo que es el cultivo del café, también está asociado con el cultivo de maíz y el de plátano, principalmente es el del café. Este sector del café tiene aproximadamente 1200 metros cuadrados, una distancia de siembra de un metro entre surcos y un 80 entre plantas. La variedad que se usó en este caso es variedad castillo del tambo, tiene buena producción y calidad de taza y lo más importante es arco por acertaje si lo llega a afectar la arroya. El sombrío, el plátano principalmente se lo hace es para evitar el ataque de las enfermedades que se generan por exposición al sol. También sirve como incorporación de materia orgánica para mantener también el suelo, no tenerlo tan expuesto directamente a la lluvia que podría hacer lo que es el desplazamiento por gota, desplazar el suelo y con ello llevarse nutrientes y podría afectar tanto la producción de cualquiera de los cultivos que se encuentren aquí asociados.